hola chicos bienvenidos a otro vídeo el día de hoy les traigo cómo preparar la masa para naka tamales o tamales hondureños el primer paso es poner la maseca en el recipiente donde vamos a hacer nuestra masa yo utilicé una bolsa pequeña de maseca la maseca usted puede utilizar de cualquier marca el siguiente paso es ir agregando agua poco a poco hasta deshacer los grumos de la maseca vamos agregando el agua poco a poco para que no nos vaya a quedar muy aguada vamos deshaciendo vamos deshaciendo hasta deshacer todos los grumos todas las bolitas de maseca hasta que se nos quede una textura más o menos blanda más no aguada como pueden observar ya está más o menos es la textura que yo quiero para mi masa pero todavía tiene bolitas o grumos entonces vamos a trabajar hasta deshacerlas ahora lo que voy a hacer es picar cuatro tomates un trozo de cebolla unas ramitas de cilantro y un pedazo de chile verde para luego licuarlos y ponerle la mezcla a nuestra masa esto es lo que le va a dar el color a nuestra masa ok ahora le agregué dos dientes de ajo le agregué dos cucharadas de consomé de pollo honor suiza y ahora le vamos a poner un poquito de agua para licuar ahora procedemos una vez licuado es lo que vamos a hacer es proceder a poner nuestra masa a colar todas las verduras que ya licuamos y vamos a agregarlas a la masa como pueden observar estoy colando lo que ya licué y tengo la estufa a medio alto el fuego una vez combinado entonces lo que vamos a hacer es mover y mover y mover hasta que nuestra masa agarre la textura que queremos con la yo estoy utilizando esta pala de madera es súper súper buena para hacer la masa de los tamales y créanme que les va a ser más fácil y más rápido para estar la masa ahora le agregue un cuarto de manteca si usted gusta puede usar manteca de cerdo como usted quiera ya eso es opcional en este caso yo lo estoy haciendo con manteca manteca normal le voy a agregar cominos pero no olviden de estar moviendo su masa para que no se les vaya a pegar ok entonces después de casi una hora estar meneando y meneando nuestra masa ese es el resultado que vamos a obtener la como pueden observar la grasita de la manteca pues va a subir para arriba el color va a cambiar aquí no se mira tan bien el color cuando cambio pero ahí se mira mejor mira ahí está ya lista la masa para preparar nuestros tamalitos después de una hora puro mover y mover ustedes van a ir sincronizando los el sabor de la masa si le falta sal pues le van a poner un poquito más de sal si le falta un poquito mira la masa quedó súper súper rica si le falta un poquito más de sal le ponen más sal si ustedes sienten que le falta un poquito más de alguna cosa pues es el momento cuando la están meneando es cuando se la deben de poner y ahora pues vamos a esperar que se fríe un poquito para comenzar a hacer nuestros tamales y bueno pues ahora vamos a armar nuestros tamales primero pusimos la masa luego arroz los vegetales de su preferencia la carne envolvemos y listo y pues aquí ya tenemos los dos primeros tamales o nacatamales una vez hecho todos los nacatamales los tapamos con las hojas que nos sobraron los ponemos al fuego en yo le puse el tiempo alto los ponemos al fuego lo dejamos cocinar aproximadamente por una hora y media dos horas y pues chicos este es el resultado de nuestros tamales ahora solamente acompañamos el tamalito con un limoncito y listo si te gustó este vídeo no olvides regalarme un like y nos vemos hasta la próxima con un saludo con un saludo